El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará en Mérida, Yucatán, un convenio con ocho gobernadores a fin de mejorar el sistema de salud. Es para todo México el mejorar el sistema de salud pública, pero vamos a hacerlo paulatinamente para hacerlo bien que realmente haya un cambio por la situación tan lamentable en que se encuentra el sistema de salud pública en la actualidad. Durante la conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que el Seguro Popular será sustituido por un sistema de salud pública nuevo. El sistema de salud actual, el llamado Seguro Popular, es evidente que no ha funcionado, que ni es seguro ni es popular. Seguro Popular y va a ser sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos. Es un nuevo plan de salud, pero esta sustitución se va a ir dando poco a poco. Es un proceso. El primer mandatario explicó que con la firma del convenio, las entidades trasladan los servicios de salud a la federación. Lo que queremos es integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, estamos hablando de más de la mitad de la población que no tienen seguridad social y coincide que es la población más pobre. Entonces, se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud, en unidades médicas del Seguro Social, atención de segundo nivel, es decir, hospitalaria en clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales y en las clínicas del Issste y del Seguro se van a atender emergencias, independientemente si son o no son derechohabientes. y esta red de atención va a incluir el que podamos trasladar pacientes a los institutos de salud del país. De igual manera remarcó que mejorar la calidad del sistema de salud es una petición de la gente. Cuando se hizo la última consulta sobre los programas prioritarios, el programa que obtuvo más votación fue el de mejorar los servicios de salud. Le ganó incluso al programa de pensión adultos mayores, que siempre era el programa mejor evaluado, el que tiene más aceptación en la población a nivel nacional, ahora por la situación en que están los servicios de salud. La gente desea, está demandando que se mejoren los servicios de salud. En este sentido, el presidente de la República detalló que cada seis meses se irán integrando ocho estados, de tal forma que en dos años las 32 entidades federativas estarán incorporadas a un nuevo sistema de salud pública. Y tenemos que resolver esto. No podemos hablar de derechos humanos si no garantizamos el derecho a la salud, el derecho a la vida. Con información de Araceli Rivera, Notimex.